Este próximo lunes, los estudiantes del régimen Costa regresarán a clases de forma progresiva. Debido a las afectaciones en las infraestructuras de los planteles educativos, la ministra de Educación indicó que existen 930 instituciones afectadas a nivel estructural y funcional. Ante esto, existe un plan de contingencia respaldado por la asignación de recursos económicos. Es de 1.400.000 dólares a nivel nacional, 400.000 específicamente para la ciudad de Guayaquil. Y como ustedes bien conocen, y nosotros hemos sido absolutamente transparentes, la inversión en infraestructura debe ser permanente y no se pretende bajo ningún concepto que con estos recursos se solucionen todos los problemas del sistema educativo. Es simplemente para poder avanzar de manera más ágil en intervenciones que no requieren de procesos de contratación largos. Además, se anunció la intervención policial en 169 escuelas del régimen Costa que mantienen problemáticas de inseguridad, esto como parte del Plan Nacional Escuela Segura. Tenemos 712 policías destinados para esta presencia, la entrada y salida de las escuelas, pero vamos a tener el patrullaje de los, digamos, dispositivos motorizados que tenemos en los sectores, obviamente en los lugares y horas críticas que consideremos. También es importante que los municipios y los GAS trabajen en los operativos que tienen que hacer en el espacio público. Una de las preocupaciones adicionales en temas de seguridad son las amenazas y extorsiones hacia los docentes y rectores de las unidades educativas. El comandante general de policía, Fausto Salinas, indicó que existen provincias en las que se ha desplegado unidades especializadas en estos delitos. Equipos anti secuestro y anti extorsión que van a dar el asesoramiento y el apoyo que requieran a todos los docentes. Vamos a canalizar con el Ministerio de Educación la forma como se va a generar la noticia del delito para que tenga los niveles de seguridad apropiados y que se pueda operar con todas las condiciones de una investigación que produzca resultados. Finalmente se hizo un llamado a la comunidad educativa a denunciar cobros indebidos por parte de instituciones fiscales y privadas. La línea de contacto es el 1-800-Educación.